En mi campiña yo te estoy enamorado de ti No pensé que esto a mi me pasaría No te sigo más vacías desde el día que te vi En mi campiña yo te estoy enamorado de ti No pensé que esto a mi me pasaría No pensé que esto a mi me pasaría ¡Gracias!